Hola de nuevo a todos. En la clase de hoy os traigo una rutina de tan solo 10 minutos para trabajar ese músculo tan importante que es tu abdomen. Sí, importante no, muy importante. ¿Por qué? Porque un abdomen fuerte, un abdomen tonificado, protegerá tu espalda y te aliviará de todos esos dolores lumbares que siempre te traen de cabeza. Prueba esta rutina fácil, sencilla, pocos ejercicios y coméntanos si obtienes resultados y si notas que tu espalda vuelve a ser la que era antes. Ya sabes, si te gustan estos vídeos, suscríbete, dale like, activa la campanita, compártenos y sobre todo coméntanos, ya te digo, resultados o ejercicios que quieras que saquemos nuevos. Y sin más, te dejo con esta rutina sencilla y muy, muy, muy efectiva. Ahora vamos a preparar trabajo de zona baja del abdomen. Voy a trabajar los abdominales tanto inferiores como superiores, ¿de acuerdo? Lo que quiero que hagas es con los bracitos allá atrás, soplas y tocas la pared. De esta manera activamos todo el recto abdominal, apretando muy fuerte la espalda contra el suelo y el suelo pélvico bien contraído hacia adentro. Eso es, uno. Inspiro, no empujes hacia abajo, hacia adentro. Dos. Inspiro, aprieta ombliguito, suelo pélvico. Tres. ¿Veis? Solamente despegamos la zona de las escápulas. Cuatro. Zona lumbar bien pegada al suelo, barbillita hacia adentro. Cinco. Inspiramos. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos y tocamos la pared. Ocho. Perfecto. Ahora vamos a por la zona oblicua del abdomen. Para eso quiero que coloques los brazos abiertos a los lados. ¿Veis que no cruzo las manitas detrás de la cabeza? Las pongo a los lados de las orejas y llevo codo a rodilla contraria, pero sin cerrarlo. Elevando la escápula. Solo la escápula de un lado, la otra se queda pegadita al suelo. Soplamos. Uno. Inspiro. Rodilla. Dos. Inspiro. Mete ombliguito. Tres. De esta manera tenemos bien protegida nuestra espalda todo el tiempo. Cuatro. Barbilla hacia adentro. Cinco. Inspira. Acuérdate de apretar fuerte el ombliguito para proteger tu suelo pélvico. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Este tipo de abdominales evitarán que te duele la zona lumbar. Muy bien. Como siempre recolocando porque ahora voy a abrir las piernas en forma de rana. Y desde esta posición voy a ir con los bracitos atrás a tocarme los pies. Cogeré aire ahí atrás y al soplar subiré despegando las escápulas a tocar la pared. Eso es. Cojo aire y arriba aprieto el ombliguito bien fuerte el suelo pélvico. Uno. Inspiro. Arriba. Elevo. Dos. Inspiro. Subimos. Tres. Inspiro. Barbillita hacia adentro. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Recuerda esa espalda bien pegada todo el tiempo. Ocho. La zona lumbar cada vez que vas atrás tiene que estar pegada. Acuérdate. Y ahora en oblicuo, como hemos hecho antes, traemos la rodilla hacia nosotros. Así también trabajamos la cara interna y externa del muslo. Estamos preparados. Inspiramos. Y subimos, soplamos. Uno. Inspira. Protege tu zona lumbar todo el tiempo. Dos. No dejes que se separe. Manténla en imprit. Tres. Inspiro. Aprieta el ombliguito y el suelo pélvico. Cuatro. Inspira. Barbillita hacia adentro. Cinco. Inspira. Ombliguito apretado. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro. Y descanso. Vuelvo a estirar las piernas descansando. Coloco otra vez bien la espaldita en el suelo y el culete y las piernas en la pared. Y ahora quiero que al subir despegues solo las escápulas y lleves las manitas hacia tus pies. No hay que tocar los pies. No hay que despegar la zona lumbar del suelo. ¿De acuerdo? Cogemos aire y al soplar subimos aire despegando escápulas. Cogemos aire, mete ombliguito y sube dos. Cuidadito al bajar. No se te despegue la zona lumbar. Controla la tres. Vamos a proteger muy bien nuestra zona lumbar. Arriba. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Venga, aguanta un poquito más. Seis. Mete la barbillita. Mete el ombliguito suelo pélvico. Siete. Inspira. Y arriba. Ocho. Perfecto. Ahora quiero que abramos un poquito las piernas porque vamos a ir a hacer el trabajo de oblicuos. Piernas un poquito abiertas a la altura de los hombros aproximadamente. Brazos a los lados. Palmas hacia el techo. Hombros bien pegaditos. Elevo a tocar el lateral de la pierna sin despegar el otro bracito del suelo. Recuerda, estamos protegiendo nuestra zona lumbar. Eso es. Sin elevar demasiado para no tirar de la zona lumbar. Y soplamos. Uno. Inspiro. No despegues lumbar del suelo. Arriba. Dos. Inspiro. Tres. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Seis. No quiero que vayas a tocar el pie. No quiero que despegues la zona lumbar ni el brazo contrario del suelo. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Pues vamos ahora a abrir las piernas grande. Y quiero que vayas a tocar la pared en el centro entre tus piernas. Aprieta ese suelo pélvico bien fuerte. Zona lumbar contra el suelo. Allá vamos. Cogemos aire. Soplo. Meto barbillita. Aprieto ombliguito. Uno. Inspiro. Arriba. Dos. Veis que la zona lumbar siempre protegida. Pegadita al suelo. Tres. Aprieta muy fuerte el suelo pélvico. Cuatro. Mantén la barbilla redondita también. Cinco. No te mires hacia el techo. Mira siempre un poquito hacia adelante. Seis. Ya el trabajo es intenso. Ya tenemos el abdomen bastante cansadito. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y descanso. Venga. No nos queda nada. Ahora vamos a terminar los dos últimos ejercicios. Los más intensos del día de esta fase abdominal. Mira los bracitos van a ir en círculo. Activando así la cintura escapular. Y para activar la parte baja del abdomen. Quiero que tires de la pierna hacia ti. Ahí estamos. Soplo y me agarro la pierna. Inspiro atrás. Soplo y agarro la pierna. ¿Lo tenemos? Pues vamos a comenzar. Inspira. Inspira. Soplo derecha. Aprieta bien. Eso es. Espalda contra el suelo. Inspira. Mete ombliguito. Dos. Es importante que tus piernas estén bien, bien estiradas y bien duritas. Tres. Pies en punta. Inspiro. Círculo y subo en círculo. Cuatro. Inspiro. Lleva la pierna hacia ti. Cinco. Inspira. Aprieta ombliguito. Seis. No dejes que se separe la zona lumbar a ir hacia atrás. Siete. Inspiramos. Ocho. Inspiramos. Y ahora quiero que lo hagas igual, pero con las dos piernas a la vez. Venga, es un poquito más intenso, pero tú puedes. Preparado. Inspira. Y arriba. Uno. Aguanta. Venga. Aguantamos un poquito más, que ya lo tenemos. Dos. No me relajes las piernas. No me relajes la espalda. Arriba. Tres. Mantén muy apretadita la espalda en el suelo, la lumbar. Cuatro. Barbilla hacia adentro. Suelo pélvico contraído. Cinco. Vamos, que tú puedes. Ya lo tienes. Seis. Dos más y terminamos. Arriba. Siete. Cogemos aire. Y subimos. Tú puedes. Ocho. Inspira. Y ahora sí. Nos agarramos las rodillitas. Nos balanceamos un poquito a los lados, descansando. No. ¡Gracias!